¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Ay, buena recuperación! Que ese sea el secreto entre tú y yo, ¿sí? Haz que nunca me has visto. Nunca estuve aquí. Y bien, ¿qué esperaban? ¿Un pequeño griso sucio comiendo vallas Luciano para sobrevivir? Piénsalo otra vez. Porque yo estoy dándome una gran vida en la Tierra. Tengo una biblioteca. Un gimnasio en casa. Y un sistema de seguridad de punta. ¡Ay, no! Y si algún día me descubren, seguiré las instrucciones de gara larga y usaré mis anillos para escapar a otro planeta. A un mundo bonito y seguro lleno únicamente de hongos. ¡Hongos asquerosos y apestosos! ¡Los odio tanto!